Ahora sí que esto parece una confesión. Pero hay que cosa más linda que confesar así, decir lo que uno siente así tan libremente. Bueno, sobre todo ahora que estamos tan contentos. Digo ahora porque así Violeta cantaba a estas cosas monstruosas que pasaban en mi país y que siguen pasando en otros países. Porque en otros lugares la historia parece que se ha detenido. La canción de pronto puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericanas por supuesto, pero con nombres en castellano. Viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí, por Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Chile inclusive, México, a muchos ídolos populares o populacheros más bien. Como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta. Es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo. Íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Esta es una canción que obtuvo un premio en el primer festival de la nueva canción en Chile. Se llama Plegaria a un labrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!